que viene directamente desde Toluca vamos a poner el sabor y vamos a poner el ritmo esa noche vamos a iniciar a bailar los nuevos nuevos por parte y conducta de Armando Morales los nuevos nuevos Bunce el imaginario y escucha como suena sabroso vamos a poner el sabor así le ponemos ritmo ahora si le suene ahora si le suene cumbia la cumbia de Toluca Alecino de Armando Morales y todo el movimiento llamado que mata que mata que mata que mata que mata ahora ahora y en todo el mundo baile así que suene el rey del banque esa noche en esto te ve Jesús se ve dale como dice Sao fuimos de la 28 borros y los 16 la hermosa Zuri como siempre la banda llama locos Sao ya llegaron los chicos boxers o los chicos tangan niños ilusión 90 rojetos bonsai skinkers de organización miserables el club baila conmigo pipón y las anigüeyas aldito que bonito yes 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 la mas bonita llegaron los malditos niños pobres venga para chela chelita puebla Sao escucha la guitarra escucha la guitarra venga venga el sabor ahora ahora si que suene baile chelita hasta la victoria siempre con los perros buchis Vignor Chimpa Jesús la banda de Ixtlahuaca siempre siempre y para siempre mi chamaco el famoso Luisito estamos ya presente Anita Salazar dale mis niños auténticos en Chimayá mi chamaco sin resistir en Chimayá mi chamaco en la chiquita Yare mi niña hermosa Esme mi chamaco Luisito el niño con izamos Alejandrina Guiberlita Don Luquita y MTP presentes Chimayá vengan sabor vengan sabor para Kike Indensi publicidad de esquiva mis chamacas el famoso en Pimpol Llegaron Llegaron las cámaras más cachondas Jesús se ve pero muchos de ellos bailan conmigo Aldito Yes 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 Escúchala Escúchala Llegaron las cámaras es de Toluca Sao Así que suene Es ahora la guitarra Es ahora la guitarra Es ahora la guitarra Ya llegó el famoso Pimpol Todos mis chamacos Mister Locos La pura pero 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 pura Pura balda Vájense el chamaco Venga con la voz del diablo La banda de la Crespa Loca Buenos misers Locos Locos El pibu y el pequeño Ema Es el cara Seldon Freddy y el famoso Conso Siempre con su sello Perro Llegaron 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 Join the revolution. Ahorita estamos con el famoso bebé, hoy en esa noche está presente mi chamanco el famoso bebé, Yemayero como siempre de corazón. La combi Mamalona también nos acompaña, vamos a mandar un cordial saludo a toda la banda de la combi Mamalona, que esta noche está presente, también vamos a mandar un cordial saludo, en esa noche recién por ahí nos trajeron unas mandas, queremos agradecer a toda la banda. Para Toño, Los Niños, Fred, Los Angelitos, Megatron como siempre, Yemayero de corazón. Bueno pues hoy en esa noche para la raza clandestina también está presente.